En realidad estamos... ya no nos... ¿No nos asombra? Creo que empezamos a contarlos con cuentaganados, las víctimas. Ya nos han desbordado absolutamente a todos. Sí. A todos. Y cada vez la participación en el pequeño grano de galera que tenemos que poner todos, cada vez es más escaso. Nosotros estamos... la lucha nuestra es... Primero, hemos detectado que participa, tiene una participación muy importante el alcohol, el alcohol y la droga en los accidentes fatales. Entonces, el primer paso de nuestra lucha a nivel nacional es alcoholemia cero. Alcoholemia cero, pero eso es el... digamos que el objetivo principal nuestro. No, la Ruta 7 es una fábrica de muertos. Es una fábrica de muertos, usted lo ha dicho. Es tremendo lo que pasa en esa ruta. Año tras año se va postergando. Los políticos llegan y tienen como prioridad solucionar esos problemas que la gente pide. Pero después los abruman, como en el caso de La Plata, que es tremendo, tremendo lo que está pasando y es tremenda la indiferencia. Claro. Los otros casos, cinco muertos, lamentablemente, también en la Ruta 7 a la altura de Junín, en este caso, otro de los sectores donde se adeuda la obra de la autovía que ha llegado por el momento solo hasta San Andrés de Giles, si uno va desde la ciudad de Buenos Aires. Y en La Plata, dentro del casco urbano, dos muertos más, lo cual da un total de 15 muertos en este fin de semana nada más en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos de los que hay registro, porque también uno tiende a pensar que algunos accidentes se escapan del registro. Por supuesto, por supuesto. Y además estamos hablando de fatales, ¿no? Claro. Pero de los tres muertos hay dos heridos, de los tres muertos hay un herido, de los dos muertos hay dos heridos. Nunca vamos a saber la cifra exacta. Desgraciadamente, siempre es mayor a la que tenemos.